El encuentro comenzó el día 28 de la mano de la artillería Rosita. Sonaron los primeros retidos y al coche partió Cervando Gómez para quebrar el flanco asignado. La caballería de Ángel Núñez le salió el encuentro, pero justo, justo cuando estaba por chocar, éste ordenó la retirada al galope y simuló un desbande. Los de Gómez agarraron viaje atrás de ellos. En el afán de la persecución se dirigieron derechito a la emboscada tendida por el manco. La infantería del centro se acercó para incomodar la carga y los de Núñez galoparon directo hacia las guardias republicanas. Estas guardias los dejaron pasar abriendo un callejón entre sus filas para luego cerrarlas abruptamente con el último jinete. Una maniobra complicadísima, literalmente cronometrada, y apenas unos segundos después sonaron fusiles y cañones al unísimo. Varios federales cayeron al piso y el resto se desbandó deslumbrado por la jugada.